Cuando tenía siete años, monté una obra de teatro. Yo estudiaba en la escuela anexa a la normal y mi mamá me pagó un curso de teatro en la Casa de la Cultura Luis Roncancio. Era una casa muy bonita, tenía unos jardines en la mitad y había una tarima. Esa tarima para mí era enorme, claro yo tenía siete años y yo veía eso y uff, pero hoy cuando paso por ahí la veo tan pequeñita. Muchas veces de niños vemos las cosas gigantes, casi que imposibles y a medida que crecemos vamos como aterrizando eso que nosotros vemos ahí. Ahí hice mi primera obra de teatro, presentamos La Cenicienta, yo quería ser Cenicienta, no me dejaron, tuve que ser la hermana malvada. Aprendí cómo era un guión, qué era eso de la escenografía, del director y pues se me ocurrió a los siete años escribir mi propia obra de teatro y no le pregunté a nadie, me puse a escribirla. Me acuerdo que trataba de un bosque donde los niños se reunían y montaban una sociedad para buscar la forma de castigar a los adultos porque estaban dañando el medio ambiente. Se la presenté a mi profesora de español y mi profesora de español le encantó. Dijo, venga, hagámosla. Hicimos casting, escenografía, dirigí la obra, la presentamos en el colegio y gustó tanto que terminamos presentándola en todos los colegios de San Gil. A veces hay que creerse el cuento, creernos nuestro cuento. Si nosotros de pequeñitos le preguntamos a un adulto algo que queremos hacer, muchas veces el adulto por tratar de aterrizarnos en la realidad nos termina reprimiendo sus sueños. Y a medida que vamos creciendo nos van disminuyendo los sueños y así es que llegamos a ser adultos. Hay momentos en la vida que te cambian, que te marcan. Uno de esos momentos fue en mi fiesta de 15 años por un discurso que dio mi papá. Mi papá era un hombre del campo, no terminó su primaria, no pudo. Él tenía que trabajar para ayudarle a sus hermanos que salieran adelante, que estudiaran. Es más, desde esa época él sabía que el estudio era la clave para salir adelante. No sé quién se lo enseñó, pero él lo tenía clarísimo. Él manejaba tractomula y con mis hermanos nos llevaba a pasear en todos los viajes que él hacía, en cada vacaciones que teníamos, íbamos con él. Y eso a mí me enseñó muchísimas cosas, porque cuando tú estás en tu hogar tú ves a las personas a tu alrededor, comes lo mismo de siempre, pero cuando viajas por Colombia te das cuenta que hay dialectos, que hay culturas, que hay alimentos diferentes, que hay gente totalmente diferente. Eso te cambia la perspectiva. Te dice que la realidad no es solo lo que ves aquí, sino que hay mucho por ver y por explorar. Ahora, ese día en el discurso de los 15 años, mi papá me dijo, Sandra, yo quiero que usted sea algo bueno para la sociedad, no un desperdicio. Uy, fuerte, ¿cierto? Era un hombre del campo, pero detrás de esa rudeza había un mensaje muy fuerte, había un mensaje muy profundo. Me decía, yo quiero que usted trascienda, que usted haga algo por la sociedad, que usted no pase por la vida pensando que todo le debe llegar sin esfuerzo, sin disciplina, sino que pasamos por esta vida y tenemos que contribuir. Ese fue el mensaje que me dejó mi padre. No se puede entender un mar en calma sin que hayan tormentas. Y esa tormenta llegó a mis 19 años. Mi padre, al que yo quería tantísimo, tuvo un accidente de tránsito. Él quedó con su cabecita entre el pavimento y el vehículo. Tuvo un trauma craneoencefálico severo, se le corrió su línea del cerebro, la línea media del cerebro hacia atrás, perdió visibilidad por un ojo, tenía esquirlas de hueso en su cerebro, tuvo que ser operado. Mis profesores en ese entonces de anatomía y morfología me decían, Sandra, no se sabe si quede vivo y si queda vivo va a quedar con secuelas. Y efectivamente quedó con un síndrome mental orgánico, era una persona que requería muchos medicamentos para dormirse, no volvió a ser mi padre. Teníamos que poner rejas antes de la puerta de la casa para evitar que se nos volara y una vez se voló y alcanzó a llegar a Barranca Bermeja con dos mil pesos en el bolsillo. Lo encontró un taxista amigo que lo reconoció, milagros, y lo trajo nuevamente hasta la casa. Tuvimos que poner mallas en los balcones para que él no se fuera a tirar. Todos pasamos por tormentas de diferentes tipos. Pueden ser la muerte, una enfermedad, se acabó el matrimonio, un tema económico y sobre todo en estas familias donde hay una persona enferma que no puede cuidarse por sí misma, siempre hay una persona que se sacrifica, en la mayoría mujeres. Casi siempre ese rol lo tomamos las mujeres y se vuelve el cuidador. Y todos pendientes del enfermo y nadie pendiente del cuidador. El cuidador se enferma más que el enfermo. Sufre psicológicamente, en su salud. En mi casa fue mi madre. Mi madre fue la que asumió cuidar a mi padre por 12 años, porque después de ese accidente vivió 12 años más antes de morir, en esa condición de enfermo psiquiátrico. Mi madre para mí es mi heroína. Es una persona fuerte. Y me acuerdo que para esa época algunos familiares me dijeron, porque yo iba en la mitad de mi carrera, Sandra, deje de estudiar. Vaya a cuidar a su papá con su mamá. Y mi mamá no dejó. Mi mamá dijo, su papá y yo queríamos que estudiara, porque esa es la forma de salir adelante. Me hace el favor, vaya y estudia. Yo cuido a su papá. Y yo estudié, le di todo. Estaba en la Universidad Industrial de Santander. Siempre trataba de tener los mejores promedios para tratar de reducir la cuota, porque si fuera de otra forma no hubiera podido estudiar, no teníamos cómo pagar una universidad privada. Y asumí que ese sacrificio que hacía mi mamá, yo tenía que responderle siendo muy buena académicamente y sacando adelante mi carrera. Siempre hay dificultades de todo tipo. Y más si eres mujer, si eres esposa y si eres madre. Cuando me gradué de la universidad, me gradué con el mejor promedio de mi carrera. Pero eso no me asegura un trabajo. Acuérdense que cuando ustedes se gradúan, estamos sin experiencia y nadie los quiere contratar. Y yo tenía ya dos hijos. Bueno, me habían dicho que posiblemente no podía tener hijos porque tenía una variante anatómica del útero, pero pues no me gusta que me digan que algo no lo puedo hacer. Entonces, terminé teniendo dos hijos. Hoy Daniel y Diego tienen 19 y 17 años y son la luz de mi vida. Pero para ese entonces, si yo no conseguía un trabajo, tenía que devolverme para San Gil porque no nos alcanzaba para vivir mi esposo y yo. Me presenté a un proceso de selección de un mensaje en vanguardia que decía empresa importante del sector salud requiere profesionales en salud con conocimientos de calidad. Entonces, me presenté, el proceso de selección fue largo y un día antes de que salieran los resultados de ese proceso de selección, me llamaron a decirme que mi hermano mayor había fallecido. Tuvo un accidente de tránsito en Bogotá, un bus se comió un semáforo y lo accidentó y llegó sin signos vitales a la Chayo. Yo no quería que le dijeran todavía a mi mamá porque ya había perdido a mi papá porque independientemente de todo, mi papá ya no era el mismo. ¿Y ahora perder a su hijo? Todos estamos programados psicológicamente para en algún momento enterrar a nuestros padres y lo mencionaba el speaker anterior, enterrar a un hijo es otro cuento. Y yo pensé que mi mamá se iba a volver loca. Ustedes ahí ven a mi hermano que falleció, estamos mi hermano menor y yo sentados encima de mi hermano, se llamaba Aldemar. Me dolió muchísimo porque ese diciembre él había ido a la casa y me había dicho cuando pase por Chiquinquirá le voy a decir a la virgencita que le dé el trabajo y le voy a ofrecer algo para que le den su trabajo. No pude llegar a Bogotá a tiempo con mi mamá, mi mamá vivía en San Gil, ella se fue en bus, yo alcancé a subir al aeropuerto, estaba aquí en Bucaramanga, pero cerraron el vuelo por mal clima en Bogotá. Entonces no pude estar con mi madre. Antes de que me fuera para San Gil a esperar a que llegara mi mamá, tenía que hacer algo. Yo necesitaba el trabajo, la vida continúa. Uno, como lo decía anteriormente, cuando pasan ese tipo de problemas hay que levantar la cara y seguir adelante. Entonces llamé a la empresa para preguntar qué había pasado con el proceso de selección. Era la Fundación Cardiovascular de Colombia. Llamé y la niña que me contestó me dijo el puesto ya lo asignaron, ya le avisaron a la persona, muchas gracias por participar. Y estuve a punto de colgar el teléfono y en ese momento se me ocurrió hacer una pregunta. Disculpe, ¿usted me podría decir a quién contrataron? Y la niña por allá al fondo escuché que dijo Sandra Zanabria. Le dije, soy yo. ¡Ay, qué pena! No le habían avisado. No. Miren, la vida cambia en un minuto. Si yo en ese momento cuelgo el teléfono y no pregunto, yo apago ese celular y me voy al entierro de mi hermano. Yo no vuelvo a abrir ni vuelvo a prender ese celular. Y se me ocurrió hacer esa pregunta. Todo está en constante cambio. Y lo que pasa a nuestro alrededor puede ser por esa pregunta que dejaste de hacer, por ese paso que dejaste de dar o por ese paso que diste de más. Todo va a cambiar. Todos cambiamos. Nuestras células cambian todos los días. Pero como decía Tolstoy, todos piensan en cambiar el mundo y nadie piensa en cambiarse a sí mismo. Lo que ocurre afuera, usted no lo puede cambiar. Pero como usted reacciona ante lo que ocurre afuera, eso determina todo. Uno de los, digamos, de los mayores logros que he podido lograr desde el campo laboral y profesional ha sido gracias a la Fundación Cardiovascular. Yo empecé a trabajar en esa institución. Inicialmente, ellos tenían una visión de tener una planta de dispositivos médicos. Entré como jefe de calidad de la planta de dispositivos médicos. Posteriormente, había un reto enorme y es que en la región no había un banco de tejidos que pudiera suministrar homoinjertos valvulares, tejidos osteomusculares para pacientes que requerían ser operados. Y estos pacientes duraban seis meses a un año en lista de espera y muchos ni siquiera podían ser operados. Y esas tecnologías no las había. Entonces nos dijeron, tiene que montar un banco de tejidos. Y empezamos a buscar cómo, porque todos los problemas, una vez que te enamoras del problema, buscas cómo solucionarlos. Conseguí un convenio con la Universidad Nacional de Córdoba en Argentina. Yo les enseñaba a procesar válvulas, ellos me enseñaban a procesar osteomuscular. Hicimos capacitación con la Universidad de Barcelona en España y con la Universidad Nacional de Singapur. Y en el 2011 montamos el primer banco de tejidos cardiovascular y osteomuscular, que son las dos líneas de tejidos más difíciles de procesar. Y a la fecha, más de 3.000 pacientes se han beneficiado de un injerto del banco de tejidos de la Fundación Cardiovascular. Yo soy la directora técnico-científica en este momento de ese banco y fui uno de esos pacientes. Tuve ruptura del ligamento cruzado anterior de mi rodilla izquierda y gracias a un injerto de la Fundación Cardiovascular pude volver a caminar. Otro reto que tenía y que lo había pensado desde que estaba en la universidad era hacer mi PhD, mi doctorado. Porque es que ahí yo respondía a lo que mi papá me pedía. Un doctorado es ese máximo nivel académico en el cual tú puedes generar conocimiento pertinente para resolver problemas complejos. Esa era la forma de contribuir a la sociedad. Pero no tenía ni idea cómo lo iba a hacer. No tenía plata, tenía dos hijos chiquitos, no podía dejar mi trabajo porque con eso nos sustentábamos con el trabajo mi esposo y el mío. Pero ese día dije lo voy a hacer. No tenía ni idea cómo. A veces siempre postergamos las cosas que queremos hacer porque no sabemos cómo. No, póngase la meta. Y yo decidí hacerlo. Y las cosas se fueron dando. La Fundación Cardiovascular hizo un convenio con la Universidad del Valle y pude estudiar desde Bucaramanga en la Universidad del Valle porque para esa época en las universidades de la región no había un doctorado en el área de desempeño mía. Fueron siete años donde uno estuve por fuera por el accidente de la rodilla. Me cambiaron tres veces el proyecto de doctorado y el que sabe de eso sabe que que cambien a uno el proyecto de doctorado es gravísimo. Tuve muchas noches que llegué a llorar a mi casa y que mi hombro y mi apoyo fue mi esposo. O sea, la gente que te quiere es la que te va a ayudar a salir adelante en esas dificultades. Me gradué en el 2017. Tuve tres premios internacionales. Muchas ponencias en diferentes partes del mundo. Trabajé en moléculas selectivas para tratamiento de cáncer de seno triple negativo. A hoy he formado estudiantes de pregrado, estudiantes de maestría, estudiantes de doctorado. Fui a la graduación de mi primer estudiante de doctorado y me felicitaban porque pensaban que yo era la que me graduaba. Y ahora estoy trabajando en la fundación como directora de innovación y desarrollo tecnológico. Uy, ¿qué es eso? Pues cogemos problemas complejos y tratamos de solucionarlos con tecnología médica. Hoy la fundación cardiovascular es la empresa con más patentes en tecnología médica del país. Fue ganadora del premio Innovadores de Santander en dispositivos médicos dos veces. El año pasado me dieron el premio Líder Innovador. Gracias, Cámara de Comercio. Y adicionalmente está posicionada como una de las 30 empresas más innovadoras de Colombia. La primera a nivel de Santander según el ranking de la ANDI. Y me siento muy orgullosa porque sí se puede en la región. Donde menos hay es donde más se puede hacer. Nadie sabe que desde aquí tenemos un banco de tejidos osteomuscular, cardiovascular, piel, membrana admiótica. Tenemos una planta de producción de dispositivos médicos relevante, pertinente y hoy les quiero dejar dos lecciones que aprendí en todo este camino que recorrí. Uno, que no importa que te equivoques. Importa que tienes que aprender de esos errores y seguir intentándolo. Cuando no aprendemos, no evolucionamos. Y muchos de los investigadores que hoy conocemos, si se hubieran rendido, hoy no habría internet, hoy no habrían vehículos, hoy no habría lo que conocemos como el mundo. Y la segunda lección es que tú no puedes controlar lo que ocurre a tu alrededor, pero sí puedes controlar cómo reaccionas. Apóyate en tu familia, apóyate en quienes te quieren y sigue intentándolo. Lucha por tus sueños, ponte una meta y ve hacia allá. Gracias. Gracias. Aplausos 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 Aplausos